Hola, muy buen día tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es María Eugenia y nos encontramos aquí en la tienda de Walgreens. Ya saben que Walgreens está pero súper intensa sus compras. Así es que bueno, aquí te voy a estar mostrando cuáles son las ofertas que yo voy a estar llevando. Voy a estar ahorita combinando dos solamente, ya que son las que más me interesan y son relacionadas al P&G de Gasta15. Ok, bueno, aquí te voy a estar mostrando. Tenemos oferta en productos de Scope, de Crest y Oral-B. Ok, estos productos, déjame poner este aquí. Aquí está. Mira, tenemos oferta. Compra 3, te imprime en 5 dólares en Registro Award. Adicional, este es uno de los productos que es participante de Gasta15, de productos del P&G. ¿Cómo son los otros que califican para el de P&G de Gasta15? Bueno, vas a entrar a tu aplicación y aquí en tu aplicación lo que vas a estar haciendo, vas a estar entrando a lo que es el circular de la semana. Aquí está, circular de la semana. Y te vas a ir aquí a lo que viene siendo. Puedes poner aquí Crest u Oral-B para que te diga cuáles son los productos que califican. O lo que puedes hacer es solamente escanear tu producto. Ok, aquí yo ya tengo los míos, que de hecho son los que me voy a estar llevando. Estos tienen precios de 5 dólares cada uno que fueron los que te mostré ahorita. Estos productos yo los voy a escanear y te voy a estar mostrando. Mira, aquí los escaneamos. Ahí está. Escaneamos nuestro producto. Déjenme hacerme para acá porque la música está súper, súper elevada. Estos productos dicen que cuestan 5 dólares. Adicional, aquí en la parte de abajo tenemos cuponcito digital que ahorita te lo voy a mostrar. Y dice que califica para el Gasta15 del P&G. Recibe 5 dólares. Aquí dice Walgreens Cash. Esto es si lo pides pick-up. Pero si vas a la tienda te va a imprimir recompensa de la semana junto con recompensa del P&G de 5 dólares por gastar 15. Yo me voy a estar llevando estos tres productos que tienen precio de 5 dólares cada uno. Tú puedes combinar estos productos de enjuagues bucales o también puedes incluir los Flust. Estos Flust están algunos en 5 dólares. A mí los que me aparecen en 5 dólares son estos que están aquí. Estos son los de 60 y también estos productos. Sin embargo, en mi tienda tienen precio de $3.29 así es que me afecta para llegar a mis 15. Si en tu tienda tienen precio regular de 5, pues te los llevas, ¿ok? Pero bueno, si tú no quieres estos Flust, también tenemos pastas dentales. Estas pastas dentales aquí en mi tienda, algunas están solamente marcadas. Creo que falta todavía por marcar. Entonces, las que aquí están que aparecen que tienen precio de 5 dólares son estos productos que son de Crest. Estos tienen precio de 5 dólares. Participan en la oferta de compra 3. Te imprimen 5 dólares en Registro Reward. Otro de los productos que tienen precio de 5 dólares, por aquí yo lo había visto. Déjame ver. No, no se ve. Pero aquí tenemos cepillos dentales. Cepillos dentales también participan en esta oferta. Así es que puedes llevarte cepillos dentales, pastas dentales o enjuagues bucales en esta oferta. Escanea tus productos y en la parte de abajo, checa, que tengan esta leyenda de que califican, ¿ok? Adicional, tenemos este cupón de 5 dólares cuando compras 3. Nuevamente, los puedes llevar iguales o combinados, como tú gustes. Estos son los productos que yo necesito, por eso me los estoy llevando los 3 iguales. Ahora, tenemos este cupón de 5 en 3. ¿Cómo quedaría la oferta utilizando ese cuponcito y las dos ofertas de la semana? La del P&G, no sé sinceramente cuándo vaya a terminar. Si tú tienes el dato de cuándo va a terminar, me harías un grandísimo favor porque este dato yo no me lo sé. Ok, bueno, antes de hacerte el total, mira, estas pastas, por si tú quieres algo así más de bolsillo, también dice que participan. Estas participan en la oferta de 5, 5 dólares. Ah, no, esta no es pasta. Este es enjuague bucal. Este es enjuague bucal concentrado. Este tiene precio de 5 dólares. Compra 3. Te imprime en 5 dólares en Registry Award. Ok, déjenme escanearlo para ver si califica para el gasta 15 del P&G. Para no contarles mentiras, nuevamente tú escanea tus productos, ok, para saber si califican o no. Vamos a escanearlo. Déjenme moverme porque aquí la música está súper, súper alta. Así es que déjenme moverme aquí un poquito. Déjenme moverme en reversa. Ahí está. Aquí está el producto, 5 dólares. Aquí está el cupón. Sí, aquí dice que califica para la oferta. El único que está teniendo problemas es Soleil, así es que yo te recomiendo no comprarlo por el momento. Bueno, yo me voy a estar llevando los tres igualitos. ¿Cómo quedaría la compra? Serían 15 dólares en nuestros tres productos. Descontamos cupón de 5 dólares cuando compramos tres, que ya te lo mostré. Nuestro total a pagar con cualquier recompensa serían 10 dólares. Pero recuerda que tenemos oferta compra 3. Te imprimen 5 dólares en Registry Award y adicional gasta 15. Y te van a imprimir 5 dólares en Registry Award. Quedando esa oferta totalmente gratis. Así es que esta es la primera oferta que me voy a estar llevando. Y con la recompensa o con otras recompensas de semanas pasadas voy a comprar mis siguientes productos que ahí te los voy a mostrar. Siguientes productos que vamos a llevar. Mira, los productos del P&G que califican esta vez para el gasta 15. Ya les comenté, tengo el video en la parte de arriba, al lado derecho. Te voy a poner aquí el video. Por si no has pasado, pues pases y lo veas. Entonces, estos productos de Gain de 15.99 participan. Este type hay cupones, pero solamente va a haber una recompensa que es la de gasta 15. Así es que a mí la que se me hace mejor para hacer no hay cupón. Sin embargo, pues podemos meter Catalinas. Es en este producto de Gain de P&G. Este producto califica para el gasta 15. Y este es el que voy a estar haciendo como segunda transacción. Lo voy a hacer en transacciones separadas, los productos de Scope con los productos de Gain. Ya que por cada 15 te imprimen 5 dólares en Registered Reward. Pero esto tiene que ser en transacciones separadas. Si tú llevas 30 dólares, no te va a imprimir dos Registered Reward. Te va a imprimir solamente uno. Por eso hay que hacerlo en compras separadas. Ok. Mi siguiente compra lo voy a hacer con estos Gain. Tienen precio de 9.99. En 12 nos hace el total de 19.98. Sí, 19.98. No hay cupones para estos productos, pero vamos a recibir dos recompensas. Vamos a recibir 5 dólares en Registered Reward por comprar dos productos. Y adicional vamos a recibir un Registered Reward de 5 dólares por gastar 15 por parte del P&G. Así es que vamos a recibir 10 dólares en recompensa. Quedando nuestros productos por 9 dólares con 98 centavos los dos. O 4 dólares. 4 dólares. Sí, 4 dólares y centavitos. Serían 9.98 por dos. Se nos hace el total de 19.96. Descontamos cupón. No, no hay cupón, perdón. Descontamos Registered Reward de 5 por comprar dos. Y 5 por gastar 15. Quedando nuestra compra por 9.96. O cada uno de nuestros productos. Ay, 9.96. 9.96. Entre dos. Cada producto nos costaría por 4 dólares con 98. Que es un excelente precio. Yo me puedo llevar estos que son detergentes líquido. Y también estos que son pots. Así es que cualquiera de los dos nos los vamos a estar llevando. Ahora sí, aquí te voy a estar mostrando cómo quedó esta segunda compra. Que de hecho, pues como te digo, son en transacciones separadas. Bueno, aquí te voy a estar mostrando. Aquí está mi compra de los dos productos de Gain. Aquí están los productos de Scope. Ya te mostré cuáles fueron los que compré. Aquí está mi primer ticket. Aquí está el producto de Crest. Aquí están los productos que yo compré. Aquí están los tres productos que tienen precio de 5 dólares. Descontar a un cupón digital de 5 dólares. Me tocó pagar 10 dólares. Yo utilicé 10 dólares en Walgreens Cash Award. Y si te fijas aquí sin problema, tengo mis dos Catalinas. Catalina de 5 de comprar 3. Y Catalina de 5 por gastar 15 del P&G. Y aquí está ahora el otro. Aquí están productos de Gain. Que ya te mostré cuáles llevé. Aquí están los productos. Dos por 19.98. Están por 9.99. Utilicé un Register Award de 5 dólares. Ya que no hay cupones para estos productos. Me tocó pagar 14 dólares con 98. Utilicé 10 dólares en Walgreens Cash Award. Y aquí están mis Catalinas. Una de 5 y una de 5. Así es que aquí están mis cuatro Catalinas por mi compra. Quedaron excelentes todos los productos. Así es que cualquier duda que tengas, házmela saber referente a esta compra. Y pues aprovecha este Register Award que vamos a estar utilizando para siguientes compras futuras. Vamos a estar haciendo una siguiente compra rolando estas Catalinas. A ver si lo hacen en productos que pues nos salgan muchísimo mejor la compra. Ok. Que tengas excelente y muy bonito día. Gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias a todas las personas que nos regalan nuestro like. Ya que de esa manera pues llegamos a más personas. Y pues hacemos que te ahorren más en todas tus compras. Que tengas excelente y muy bonito día. Gracias por haber visto este video. Y nuevamente aquí te voy a estar mostrando los productos. Creo que no te los mostré. Estos son los que me traje. Ok. Estos que son los de 2.6 litros. Estos son los que yo compré. Para que me dieran mi Catalina de 5 dólares por gastar 15. Y 5 dólares por comprar dos productos. Que tengas excelente y muy bonito día. Me despido. Bye bye. Chau.